Sí, aquí participando, brindándole el apoyo a nuestra fuerza pública, ya que ellos son los que nos guardan el orden, siempre están pendientes de las comunidades, no solamente de la comunidad indígena, sino de toda Barranca. ¿Su mensaje cuál es a la policía? Pues el mensaje a la policía es que no desfallezcan y que no están solos, y que pueden contar con nuestra comunidad y creo que con toda la comunidad en general de Barranca Bermeja, a apoyar a nuestra policía porque es la que nos da la seguridad. Hoy nos vinculamos a un plantón, a un plantón de apoyo a nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública y a un mensaje que le estamos dando a las diferentes organizaciones criminales y delincuenciales de no más violencia, basta ya, no más muertes de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. Entonces queremos hacer rechazo y ese apoyo de todos, decir a la policía que no están solos, que ahí está toda la comunidad, todas las organizaciones, lo estamos apoyando desde las reservas, desde el Ejército y la Policía Nacional, estamos ahí de corazón. ¿Distintas fuerzas, distintas entidades se vincularon a esta actividad? Nos vinculamos desde el Ejército, desde los pensionados también, por invalidez del Ejército y de la Policía Nacional y desde las reservas de la Policía Nacional. Estamos acá acompañando a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares.